En este momento van arribando los cuerpos de los muchachos de la banda Reina, están atrás de la patrulla, los recibe la banda y la gente de San Pedro los está recibiendo con un aplauso, como grandes ídolos que fueron, vamos a esperar a quien lo que avanzan, un poquito agitados porque tenemos que echar ahí un brinco, pero aquí vienen los muchachos, estamos viendo aquí la gente que hace una valla, los vuelvo a aplaudir, los recibe con globos, los recibe ya el conto de un confeti y caminaremos por toda la calle principal con la banda hasta llegar al jardín, vamos a adelantarnos un poquito para ver qué está pasando más delante, ahí disculpen los movimientos de la cámara, pero es para que ustedes estén informados y los esté tomando formato totalmente. Aquí la gente se vuelve a aplaudir a los muchachos, desde luego la ayuda de la policía municipal está aquí y pues bueno, aquí estamos viendo a la gente de San Pedro unida como siempre, un ejemplo que vamos a tomar para todos nosotros. Aquí viene la gente, aquí viene la gente unida, el apoyo de realidad, y aquí ya viene la gente entrando. Obviamente momentos de dolor y mucha angustia de la pérdida de la gente, dejamos las tomas y dejamos que ustedes vean la llegada, estamos viendo aquí más gente. Amigos de Vivendi, amigos que nos siguen por redes sociales prácticamente, mandaron un saludo. En realidad son cosas que no me gusta transmitir, pero pues bueno, es un suceso. ¿Qué pasó a mi asustador, a mi asustador, a nuestra comunidad? Si escuchan por ahí ruidos, es que vengo acompañado de nuestro amigo Vale, que me está echando un ray, de seguridad pública, para no venir caminando hasta acá. Les digo, me sorprende y admiro mucho la gente de San Pedro Tenango, que está recibiendo con aplausos toda la gente, prácticamente acompañándolas, no fuera de su casa. vamos rumbo al primer cuadro de la ciudad a recibir, se escucha la banda, de fondo se escuchan cohetes pues fueron seis elementos que se murieron seis jóvenes que murieron en este accidente jóvenes a paseo, grandes jóvenes que buscaban llegar a mucho más vemos en las puertas de las casas moños negros con blanco, las tres líneas blancas los tres líneas blancos significan los jóvenes que todavía no tenían hijos no eran familia, y los negros significan las personas ya grandes más grandes que ya tenían hijos, tenían familia insisto, no me gusta transmitir este tipo de notas pero de repente son sucesos que pasan en la Paseo Grande y se tienen que transmitir ahorita vamos a llegar al jardín, vamos a hacer otras tomas pero quiero mandarle de parte de Vivendi Comunicaciones de su servidor, el más sentido pésame a todas las familias y su propia recuperación y su propia recuperación y su propia recuperación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!